¿Qué es el Día Internacional de la Mujer? Me alegra enormemente que este cierre de botas violetas coincide con el Día Internacional de la Mujer. Contentos con los compromisos colectivos que servirán para trazar un plan de acción que el TCE podrá utilizar como brújala para seguir el camino hacia la igualdad. ¿Qué es el Día Internacional de la Mujer? Es importante reconocer el valor de este proceso de aprendizaje que no solo nos ha proporcionado conocimientos teóricos, sino que nos ha brindado herramientas, prácticas para abordar situaciones cotidianas desde un enfoque más inclusivo y equitativo, que desde la institucionalidad de este tribunal serán aplicadas de manera irrestricta. La verdad es que es algo con muchos más conocimientos. Hemos eliminado otros que teníamos desde la infancia. Estamos convencidos que desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestra familia, podemos hacer grandes cambios. Tenemos mayores conocimientos respecto de cuál es la violencia de género y su impacto en la sociedad. Tú también ponte las botas violeta. Tú también ponte las botas violeta.